¡Fuertes aplausos para la promoción Pinto A! ¡Promoción 2016! ¡Fuertes aplausos para la promoción Pinto A! ¡Volumen! ¡Volumen! ¡Bruno! ¡Volumen! 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 denme un permiso por favor no el 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 ¡Gracias! 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 Dile a Bruno que adentro suba un poquito el volumen. ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso, suma presentación Un, dos, cinco, tres, cuatro. ¡Vamos Gink Diskuss! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! Muy bien fuertes aplaudos ! para la promoción quinto a ya play, play, play quítalo, quítalo quítalo, quítalo quinto a quítalo, quítalo quítalo, quítalo ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a las chicas por su participación, muy bonita. Muy bien, chicos, sorprendiéndonos la promoción. Fuertes aplausos para cada una de ellas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!